Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Erebor, día 4 de la construcción, ¿vale? Estamos en EliteCraft 2, en nuestra serie de Minecraft. Tengo aquí todo listo para darle caña, ¿vale? Entonces, tengo fotos de las cosas que vamos haciendo. Os enseño cositas que he avanzado. La verdad que pues tampoco he hecho una locura. Básicamente he hecho esto de aquí. He puesto todo piedra hasta donde tocaba, he ampliado eso un poco y luego por dentro pues también he hecho cosas, supongo. No lo sé. Es que tampoco me acuerdo exactamente de qué fue lo último que visteis, pero bueno. He hecho esto. Lo que sí que me gustaría hacer, la verdad, me queda un poco de pereza. Bueno, he reparado todas mis herramientas. Tengo 135 niveles. Eso sí que me acuerdo que os lo podía decir. Y en principio yo creo que eso es todo, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a hacer... Por aquí no puedo subir porque son slabs. Es subir aquí alto. Vale, hasta aquí. Desde aquí. No sé si picarlo... Sí, quiero cobblestone. Porque bastante suelo voy a hacer de cobblestone, fíjate. Vale. Voy a utilizar slabs de cobblestone y con los slabs de cobblestone quiero hacer bastante suelo. Voy a picar aquí todo lo que pueda y cuando ya no pueda picar más en plan de cerca... Me quito esto también. Es que si no quito lo de dentro no puedo seguir construyendo, ¿sabéis? Y necesito seguir construyendo porque necesito ver esto en perspectiva, en altura. Y si está todo esto aquí no puedo. Y sé que es un rollo, pero es lo que hay. La vida es dura. Entonces, bueno. También os digo una cosa. Esto no me hace falta ahora mismo con toque de seda. Esto nos ponemos ahora en un momento y me cargo toda la pared. O sea, hacemos así y se va todo al garete. En un momento, además. Sí, porque visualmente me molesta. Y a vosotros os gusta ver cómo yo quito cubos y a mí me gusta quitar cubos y todos somos felices. Y así este me da una flecha. Así ya puedo disparar con mi arco con infinidad. ¿Hay algo que pueda tirar de lo que tengo? Porque yo creo que no. A ver, puedo tirar enderpearls. Pero mejor tiro tres de estos. Y los meto aquí. Y tiro esto. Y tiro esto. ¡Oh! Tengo mi flecha. Vale, hay algo más que pueda tirar así a bote pronto. Tengo tres escaleras. Debería gastarlas más que tirarlas. Pero bueno, da igual. De momento no sea así. El tema es que quiero el cobblestone. Así que voy a tirar las escaleras. Y me quedo el cobblestone a tope. Vale. Entonces, esto todo fuera. Eso está claro. Y esto todo fuera. Esto me molesta mucho visualmente. Me molesta visualmente en plan... Porque necesito ver con perspectiva lo que estoy construyendo dentro. No porque me dé toque, que también me da toque. Pero aparte de darme toque, necesito verlo en perspectiva bien. Vale, entonces yo creo que hasta aquí, por ejemplo, es una altura bastante óptima y vacía. Y aparte también os digo una cosa. No veo nada. ¿Tengo antorchas? Gracias. Ah, bueno, claro. Si me lo pongo aquí, gano un espacio. Voy a poner antorchas porque es que literalmente no estaba viendo nada. Tengo que quitar también donde estoy pisando, ¿eh? Ahora mismo no lo... Vale, mira. Qué mala suerte, también te digo. Vale, la graba fuera. Esto fuera. Antorchito por aquí. La antorchita por aquí. Y esto fuera también. Todo esto fuera. Hasta aquí debería picarlo todo. Pero a ver si es que sin... O sea, no hay dolor. También os digo que lo de picar lo podría hacer bofra de cámaras. Pero me gusta enseñaros cómo hay que picar. Porque luego creéis que alguien me está ayudando a hacer esto. Y no. Quiero que veáis la construcción entera de Erebor. Yo sé que muchos dudáis de que lo hagamos. Lo cual entiendo. Joder, qué cantidad de graba insana que hay aquí. Me cago en todo. Pero últimamente la gente está ya menos dudosa, ¿eh? Como que empieza a ver la luz al final del túnel y se cree que a lo mejor lo hacemos, ¿eh? Eso me gusta. Que la gente se lo empiece a creer, me gusta. Entiendo que, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Como hago siempre con todo, que digo muchas veces las cosas y luego nunca lo hago. Entiendo que esté más recelosa. Lo entiendo. Me parece algo entendible. No pasa nada. Yo, amigos, os entiendo. De hecho, si os fijáis, ya estoy haciendo incluso los capítulos más largos de Elite Craft. Pues para que me dé tiempo a construir más. Evidentemente voy a quitar toda la graba esta. Esto de aquí también. Esto fuera. Voy a poner aquí otra antorcha. Esas antorchas luego evidentemente las voy a quitar. Pero así por lo menos desde aquí, ¿sabes? Si tiro todo esto, puedo ver con perspectiva lo que estoy construyendo. De la otra forma es que no me entero. Literalmente no me entero de lo que construyo y necesito ángulo. Porque las puertas de Erebor por fuera están muy bien, pero luego no puede ser que entre si sea todo fachada. Tiene que ser bonito por dentro. Al principio no lo iba a hacer excesivamente bonito por dentro, pero luego dije, sí, sí que lo voy a hacer bonito por dentro. O sea, si lo hacemos, lo hacemos bien. Eso es lo que me he propuesto. Vale, quitamos esto, quitamos esto. Vale, yo creo que con esto ya está. Con esto ya está la planta abajo, quiero decir. Ahora, al igual que lo hemos hecho con la de abajo, y lo suyo, sería subir aquí y darle caña. ¿Esto es grava? Pero esto no. Y cargarse todo esto. Esto es lo más rollo. La verdad. Entre nosotros, chicos. Esto es un rollo. Así. Sin tonterías, ni pa' ti ni pa' mí. O sea, la próxima vez, lo tengo clarísimo. La próxima vez no me hacía una montaña. La próxima vez pillo una montaña. O sea, pillo una esplanada y construyo yo la montaña. Porque estoy seguro de que acabo mucho antes. Pero segurísimo, además, ¿eh? Vale, esto fuera. No sé hasta dónde tengo que quitarla, la verdad, si te soy sincero. Vale, esto fuera. Y dejo aquí una antorcha que si no, no veo nada. Vale, fuera, 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 fuera de aquí. Creo que con quitar así me vale, ¿eh? En plan, si me cargo toda esta altura, me sirve. Solo que entiendo que es una altura, pues, prominente. Al final parece que no, pero hay que quitar alturas. Pero es que fijaros. Tengo que construir de aquí para arriba. Y no puedo porque no veo. ¿Sabéis? Y es como, vale, está muy bien esto. Pero bueno, yo creo que por hoy, por lo menos... Vale, fuera, 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 fuera. ¡Fuera! ¿A cuánta altura de diferencia está lo de abajo con esto? A dos o tres bloques, ¿no? Supongo que a tres. Más que a dos. Me refiero en plan el suelo. Depende, hay algunos que a tres y otros a dos. Hay mucho que quitar, ¿eh? Fijaros hasta dónde piqué ahí, hasta allí. Y aquí hasta esto, bueno. Vale, a ver. No es el fin del mundo. Quiero quitar esto delante de... Lo que más me estropea la vista es eso de ahí. O sea, me molesta visualmente una barbaridad. Esto. Esto es lo que más me molesta la vista. Porque está justo delante de mi construcción. Entonces, como comprenderéis, me molesta. Fuera, 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 fuera. Y fuera, vale. Oh, se viene, chicos, se viene. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Vale. Fuera esto también. Fuera esto. Nos ponemos a esta altura y seguimos. Lo mismo. Lo mismo en cada capa. En ángulo. Pa, 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 pa. Así acabaremos rápido. No llego a ese. A ver. Voy a poner un bloque. Para llegar a romper otro bloque. Esto es... Tecnología punta. Vale. Esto como me deja la situación... Uf, los creepers, eh. Creepers, venid. Vale. No me había resuelto mucho, la verdad. Pensé que me iban a resolver algo más. Pero no me han resuelto un mojón. Vale. Ok. Fuera. Y aquí un poco más de lo mismo. Vale, yo creo que este... Vale, ahora sí. Esto sí ya está a nivel alto. Debería pillar un enderpearl si no me quiero matar, eh. Este lo puedo romper desde aquí. Vale. Y estos dos los rompo desde aquí. Y este desde aquí. Vale, y esto fuera. Vale, pues ahora sí. Esto lo quitamos también. Y esto fuera. A ver. No es que hayamos descubierto el fin del mundo, pero... Yo qué sé. Nos metemos... Vale, por Dios. Ahí. Aquí sí. Es que así quito esto también. El tema que he notado en Minecraft es que cuando empiezo a hacer algo, en plan... Yo qué sé. Me pongo a construir, pues construyo. La puerta. Pues la puerta entera. El no sé qué, pues el no sé qué entero. Que ahora me pongo a quitar bloques. Pues quito bloques. Todo el rato. Esto es un vídeo quitando bloques. De toda la vida. Esto, amigos, es parte de la construcción, por otra gracia. Por gracia no. A mucha gente le gusta vaciar chunks y cosas de esas. Yo reconozco que no es mi pasión. O sea, si puedo elegir un pasatiempos, no es vaciar chunks. Pero entiendo que es algo necesario. Esto lo puedo quitar desde aquí prácticamente dos alturas. Y es... Cosas que me cosito después. Mira, está el Ricardo el Mecé. Vamos a decirle adiós porque es el admin, ¿eh? Si no, es que no le digo ni hola. No hay broma, que luego me riñe. No me riñe, pero a lo mejor se cree que es verdad y no es verdad. Vale, fuera. Y ahora aquí hacemos... ¡Pum! No sé si más... Perdón. Vale. Ahora sí. Vale, esto está hecho. Es que ¿sabéis qué pasa? Esto... Voy a poner una torcha aquí. Vale, para que me entendáis a lo que me refiero. Esto tiene que subir hacia arriba. Entonces, voy a tener que meterme a vaciar todo esto entero. Y la parte esta del suelo, lo que quiero hacer es llenarlo... A ver, lo puedo hacer con slabs. Porque consumes menos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que tampoco hace falta hacerlo con slabs. Porque tengo tanto que me puedo permitir hacerlo... No se has pesado, anda. Vete a dormir. Vale, ya está. Pobrecito. Sabía yo que había algo molestándome. No tenía claro lo que era, pero lo sabía. Vale, entonces... El suelo va a ir así. Y podréis pensar que es cutre, pero no lo es. Porque si juntamos todos los bloques de cobblestone... Aunque de primeras parezca cutre... Luego en realidad... Son como baldosas de piedra. Ahora vais a ver a lo que me refiero. Aunque supongo que sabréis de sobra... Cómo quedan los bloques de cobblestone una vez los pones. Ya os lo digo. Esto se puede hacer con slabs. Porque ocupa menos. Pero es que tengo tanto cobblestone que me da igual. O sea, me da igual totalmente con qué hacerlo. Pero quería poner un poco por ver cómo va quedando. Porque tengo intriga. Porque sí que lo he visto en creativo. Y no queda mal, no me disgusta. Pero quería verlo aquí. Porque a lo mejor, quiero decir... Lo puedo poner de cobblestone, evidentemente. Como puedo no ponerlo de cobblestone. Pero yo creo que queda bien, fíjate. Me gusta. O sea, a mí así... Me gusta. La verdad. Vale, pues esto ya está. A ver, hemos hecho un buen agujero aquí. Todo se ha dicho. Hemos hecho un señor agujero. Lo que pasa es que me falta todo. Mucho todavía por agujerear. Vale, aquí hay que hacer una torre como esta. Porque esto va a ser las escaleras. Estos son escaleras. Que tenemos que construir, pero son escaleras. Entonces, hay que copiarlo exactamente igual. Donde acaba esto. Es 1, 2, 3, 4... Pum, 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 pum... Pum, 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 pum. Hasta aquí, ¿no? En plan 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Y luego... Aquí vamos. Con ladrillo. ¿Verdad? Es verdad, ¿no? Esto es ladrillo. Y es 1, 2, 3... Y en el propio ladrillo necesito escaleras de ladrillo. Voy a dejar aquí cobblestone. Voy a dejar piedra normal. Voy a dejar más cobblestone. Voy a dejar losas de piedra lisa. Y hacemos... Hombre, no quiero hacer todos, la verdad. Quiero quedarme con 10. 20. Debería hacer más. Bueno, da igual. Vamos a ir así de momento. Entonces, ahora con las escaleras... Sí que me quito las enderpearls. Esto es así y así. Y así y así. Este fuera... Y este así. Esto es así, ¿cierto? Cierto. Y ahora 1, 2, 3, 4... Y se hace pum, 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 pum... Perdonadme un segundo, chicos. Me cago... Escúchame. Soy el mejor arquero de Mundo Pixel Mondo. No me molestes. Vale, ya está. Perdonadme, chicos. Un pequeño... Iluso. Vale, ahora esto es. 1, 2... Esto también. Esto también. Esto también. Ya está, ¿no? Es hasta esta altura o es una más. Creo que es... Hasta esta altura. Y ahora se pone... 1, 2... 3 y 4. Sí, esta está a esta altura. Estas son las escaleras. Uh, espérate. Señor Creeper, amigo. Aléjese de aquí. Vale. Es que... Si un Creeper, en algún momento, me rompe algo de lo que estoy haciendo, me voy a enfadar. Y no me voy a enfadar poco. Me voy a enfadar mucho. Así que prefiero no enfadarme. Vale, pues progresos interesantísimos que hemos hecho hoy, eh. O sea... No sé si os habéis fijado, pero hemos vaciado esto. O sea, me pareció espectacular. A ver, hay que vaciar la montaña entera. No sé si lo ha visto lo que estoy haciendo. Yo estoy seguro de que si lo hubiese estaría flipando. Pero no sé si lo ha visto o no. Vale, voy a pillar... Una de las fotos que tengo. Porque en vez de hacerlo de dentro, que tengo que seguir abriendo, voy a hacerlo de fuera. Vale, porque creo que lo de fuera... Eh... Puedo empezarlo ya. En plan, más que nada por... Por continuar. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, tengo lo de fuera. Tengo lo... Lo que quiero hacer. Y así pues vamos avanzándolo. Entonces, voy a ir haciendo esta zona de aquí. Con el foso. Claro, esto todo ladrillo. Vale, esto todo ladrillo ya está puesto. Ahí me han roto uno de cuarzo, no sé quién. Seguramente haya sido yo y le esté echando la culpa a alguien. Pero bueno, lo ponemos y ya está. Vale, pues nada. Vamos a pillar lo que necesitemos. Necesitamos... La escalera... Va hasta aquí. Vale. Necesitamos cositas. Vamos a cambiar materiales porque lo que necesito no es piedra rota ahora mismo. La piedra rota se queda, se queda. El coverstone también. Y necesito un montón de estas cosas. Y esto... Tengo que dejarlo también. Vale, pillamos 3 de piedra. Los convertimos... Perdón. En ladrillo. Todos. Estos son 64 ladrillo. Cada uno. Y 64 ladrillo en escaleras. Vale. Y estos 20 en escaleras también. Me sobran 2. Vale. Ya está. 64 escaleras. Cuarzo también necesito. Voy a quitar la pala que no creo que la necesiten. Vale. Estos 3 materiales son los que necesito ahora. Y lo que voy a hacer es... Hacer la construcción hasta el otro lado. Entonces esto va... Escalera... Bloque. Esto no tengo ni idea de lo que es. Fíjate, creo que es... Otra escalera aquí. Y otra escalera encima. Sí, 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 sí. Es eso. 1, 2, 3... Esto lo voy a tener que ver luego dentro. Vale. Luego es... Escalera aquí. Encima de esta no va nada. Y esto es... 1, 2, 1... Vale, tú fuera. Un despiste. Ya está. 1, 2... 1, 2... Ahí estamos. 1, 2... Y aquí lo mismo. 1, 2... No, aquí. Este fuera. Pum. Y 1, 2. Vale, y eso queda vacío y hace forma como de... De yo me entiendo. 1, 2, 3... Y este aquí. Vale. Dejadme que lo vea desde aquí. A ver si lo he hecho bien. Sí, porque esto ahora se levanta y pilla esa forma. Y yo diría que es a la misma altura que esto. Entonces, efectivamente, aquí empiezan las escaleras ya. Y para hacer las escaleras es esto hacia afuera, pero es un bloque más. ¿Puedo subir desde aquí? ¿O no me vas a dejar? Si me dejas. Vale. Entonces. 1. No, 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 no. Escaleras no. Aquí es. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Así ya estamos. Y pum, pum. Es así, ¿verdad? Es así. Es así verídico, además. Es prácticamente igual... Si pongo la escalera aquí, se pone como quiero, ¿verdad? Sí. Y luego desde aquí es 1, 2. Y yo esto aquí lo puse de slabs de piedra lisa. Ahora que lo pienso. Pero bueno, ya lo pondré ahora. Esto. Así. Y uno hacia arriba. Supongo que esto es todo ladrillo y ya, ¿no? Pero bueno, ahora lo pondremos. Esto es así. Así, así. Y esto es así. Y así. Y así. Vale, básicamente lo que tenemos... Bueno, lo que tenemos no. Lo que estamos haciendo es copiar esta base, más o menos esta estructura. Entonces, con la piedra lisa que metí en alguna parte, aquí está... Nos venimos hasta aquí. A ver si soy capaz de aterrizar ahí encima, cosa que veo complicada, pero bueno. Por probar que no sea... ¡Oh! Premio. Y ahora ponemos... Aquí falta cuarzo, pero es así. ¿Verdad? Es a esta altura. Aquí va ladrillo. Y si aquí va ladrillo, aquí debajo va ladrillo también. Vale, entonces... Yo lo que creo es para que yo me ubique. Porque la altura tiene que ser la misma. No sé qué he hecho tal que no he puesto nada. Así. Losa-losa. 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 Y losa-losa. Vale, así yo creo que está bien. Y ahora lo que quiero ver... Es cómo es la parte de arriba de esto. ¿Es todo escala? Esto... Vale, 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 vale. Uno. Dos. Tres. ¿Son tres? Son tres, sí. Un segundo. Vale, ya está. Esto es muy riquísimo. Pero por si acaso. Y el tema es... Para que esto se vea como se tiene que ver... Es que esto tiene que ser todo de esto. Esto ya lo necesito. Esto aquí. Y esto es así. Pero yo creo que esto es uno más arriba, fíjate. Creo que esto es aquí. Ahí estamos. Y ahora sí. Ahí está. Ahí está. A esa misma altura. Y correcto. Y aquí quedan los huecos. Pero quedan los huecos por fuera. Porque esto todo por dentro. Es todo ladrillo. Por eso... Tampoco lo estoy viendo claro. Evidentemente, chicos, para el que no lo sepa, tengo el mapa en creativo. Vale, entonces... Lo tengo aquí a mi lado. Y voy viendo cuando tengo alguna duda de lo que se hace. Pues para... Tener claro que pesaditos estáis. Tengo que iluminar por dentro, ¿eh? Para tener claro cómo es. Evidentemente. Esto por aquí. Esto aquí. Dame esto. Vale. Listo. Y todo esto también es... De hecho lo voy a aprovechar para subirlo. Casi subo por aquí. Vale. Ya estamos. Aquí. Sigue esto. Pero lo que pasa que... Esto sigue, sin embargo... No se debería ver esto. Da igual. Ahora lo solventamos. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Y ahora... Estos son los bloques. Esto también es altura. Y ahora... Correcto, ¿verdad? Sí. Y ahora aquí es... Si yo no me equivoco y a la misma altura... Escalera. Escalera. ¿Es al revés? No, es así. Ah, vale. Pero esto es al revés. Sabía yo que me equivocaba. Escalera, escalera. Y el que está mal es este. Porque este es así. Ahí. Porque así hacen efecto de castillo. Después esto es... Escalera, escalera. Y... Correcto. Y... Y me he equivocado. ¿No? Sí, sí que me he equivocado como un mongolo, además. Después de esto va escalera. Y aquí va escalera. Pero lo que no va aquí... Es esto. Porque solo hay dos y luego es uno. Con lo cual... Esto, chicos... Va aquí. Esto no va aquí. Y esto no va aquí. ¿Tengo alguna forma de ponerlo... De forma efectiva? A ver, si no lo hago así, ¿eh? Tampoco me importa. Hacemos así un segundo. Es escalera. Y... Este ya no lo voy a usar más. Y aquí. Claro, porque este es solo uno, pedazo de mamerto. Vale, para que lo veáis más claro. Voy a cargarme esto. Porque esto es hasta aquí. Y esto está bien hecho. ¿Vale? Esto está bien. Pero. Aquí. No, no está bien. No está bien porque... Bueno, eso sí está bien hecho. ¿Dónde está el fallo es en la escalera? Esto está bien así. Pero esto sube hacia arriba. ¿Verdad? Aquí. Correcto. Ahora sí está bien. Y entonces, el que sí que sobra es este. Sobras. Sobras. Y sobras. Y este es aquí. Y este es aquí. ¿Por qué? Porque aquí, chicos, empieza el mármol. Bueno, yo le llamo mármol porque es Erebor, pero en realidad todos sabéis que es cuarzo. Pero bueno, yo le llamo mármol. Pero bueno, no está mal. Quiero decir, al final hemos vaciado lo de dentro. Y si os fijáis... Hemos ampliado ya otra pared prácticamente. Prácticamente, evidentemente todavía queda mucho. Pero prácticamente está hecho. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí este capítulo de Erebor día 4. Espero que os haya gustado como siempre. Si hayáis que un buen like se agradece. Suscribiros. Si no lo estáis, os quiero saber. Os compro el loro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. ¡Gracias!